ContraSidTV Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Του αρέσει ο Αμανές. Τραγουδάει ακόμα και εν ώρα εργασίας. Αυτό που βγάζει από μέσα του η ψυχούλα του θα το τραγουδήσει έστω κι αν είναι πάνω στο μουλάρι του. Ο λόγος για τον αγωγιάτη Αμανεντζή της Λέρου μιλτιάδη διαμαντάρα. Πάμε να το συναντήσουμε στην Πλαφούτσε να της Λέρου. Φύγαμε. 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 Φύγαμε! El Perú Por un pequeño niño, si no... Con un pequeño niño, para mí me hicieron mis nuros. Toquedor de agudios. Y por un pequeño pequeño niño... Y siempre estaba con su padre Me dejé al mismo tiempo aquí. Tumblr le habíaлатado en la misma llave... Yo he ido a ponerse una vez en la maria a la maria de la maria en la maria. Y era un gran maria Yo era ahí, con la maria. Yo, quiero que estuve aquí a la maria. Le dije al maria que le dije a fricaros se tiran el Suírez al Minas Me dice que va por el maria. Yo había estado en mi que no suena y se pierde ella me dice que Y me dijo que luis el juicio de mi conflicto. Y le iba a preguntar que se la de modificar. Y me dijo, se le hizo a cuando me lo hizo. ¡Te lo dices cuando en la época! ¡Branco! Entonces decía, lo que traigo y eso. Les dijo, el padre del Padrán, el padre del Padrán. Le dijo, así dice, ¿por qué? Para mi... Tú lo dijo, empieza cerca del cálculo y dice, y lo dijo. Si me es el plomo estás. Veo. Después, en realidad, me saco en medio. Con un pará de todo el clavo. Se levanta allí. Me saco una y me empate con el clavo... Se levanta el clavo... Se levanta el clavo. Cuando te levanto a la vista, me di cuenta, le di a él te desgajas de todo el clavo. Me dice... No me dice... Cuando te levanto de la lasta, me di cuenta, Penéente con el slices P. sorprendió mi un mi parte, mi parte, mi parte de mi parte de mi parte. El pueblo a los perigos de los cabos. ¡En qué parte del pueblo varianos! Ci vinieron a las fechas. Licieron, las fechas, los que se han escuro. ¡Cuidados! ¡Ah, el el pueblo! ¡Con la muerte! ¡Ah, y la pueblo! ¡Esto me dijo! ¡Como me dijo la tía! ¡¡Aphez, mi parta! ¡Aphez, mi me daba nada, que ничего de hacer! ... ¡No! Nosotros le preguntaban ayer, el padre... ... ¡No le preguntaba, ¿qué tu pensaste? ... ¡No le preguntaba, entonces yo quería irse la paz por el pique y era... ... ¡christos de la pique! ... ¡No me dijo la pique! ... ¡No me dijo, yo! ... ¡No me dijo, para mí, para mí, para mí! ... ¡No me dijo, ¿y? ... ¡No me dijo, para mí! ... ¡No me dijo, ¡y! Esto es. Y a'as pezcan Taa dio su mamadia Ontan ta' vlepoo A'cuu Staa zi kaardia mu e ma A'cuu A'cuu De nan de echo Ti mo na xia ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 Sí, Viajeo y se Y de ahí, ¿qué cuándo? Y de ahí, se varen yo, se varen yo. En el Iannácico que se varen yo en un gran lugar, Al no, es un gran lugar. Le digo, ¡ay, tlán, me vaga eres, un gran címa! Y me puso al G. 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 M... Y me puso al G. Y me puso al G. Es un lugar donde se ha ido, que se levantaron su fuertes y me quedaron por la fecilla. Me quedaron el hogar, las mujeres fueron fuertes, las que se tomen los fuertes. Me quedaron. Me quedaron el hogar y me quedaron. Me quedaron el hogar. Me quedaron las perdedoras del hogar y se quedaron. Las mujeres que he dado en la vaga, me quedaron las mujeres. ¿Qué es lo que pasa? Me desnó y me angoan la mousse, los coñones me deje. Me peuremando, que aprende el tiempo y a mi chiepado. Me chiepado, dormí. Es el momento que es como lo que nos cueca. Cada vez me déjalo hoy los coñones. Me desnó a. Me acordé de mi casa y me desnó. Te dice la mujer, la mujer está a la mujer. y me he llevado una pantelonis por la gloria y le dijo aislándose para esa gloria y él no lo viewe que se puede decir que tiene que ir a poner en un panteleón y dice que está ahí mismo y está ahí con la panteleón y está ahí y está ahí y está el señor el señor que me dice que me dices Y acapi mu na chere te ahu amana amana Contra CTV Contra CTV Contra CTV Adun ta spidia tu Môli si pia sa me o po piso Opas e o po tamo po kato Ixe e ne charuksa O kipa K e o mo no pa Vlepo e nane Asi gori a tes maigia do pa tera m K e s ton papu so Vlepo e nane Tu peitae tu gadouriou Speriulia Miña K ikan to gadouri tu mpea Vlepo e Kaatevaen i me s ton po tamo Posi 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 kaatevaen i me si I te veen or par deres İte me s ton po tamo M compr Show a te us O wero Me he quedado en el Germán y me he quedado en el ánoneo. Me quedé ahí. Una mañana, me quedé. Me quedé en la noche. No sé qué hora estaba. ¿Y dónde iba a ir? En el caer. En el caer. Me quedé en la paquilla. Me quedé en el barrio. Me quedé en el barrio. Cuando ven las de la pie, me quedé en elации. Me quedé en la mañana. Por lo que no me puedo hacer que eso. No me puedo hacer que eso. Men que... Visto en la flecha. Allí me quedé en el barrio. Me quedé en el barrio. Me quedé en la parte. Me quedé en la cara. Me quedé ahí. ¡Puél por él! Me quedé en el barrio. Me quedé en la cara. «¡No, mil chico! ¡Vamos! ¡Vamos al ogromón! Bueno, uno de los 3.000 de las 2.000.000 de las 2.000 de las 2.000 de las 4.000.000 de las 2.000 de las.000 de las 22.000 de las.000 de las 4.000 de las que te cazote. y el padre le dijo que le puso un café le dijo que le dijo que la hora es? que la hora es? le dijo que la hora es 8 horas y le dijo que la hora es? no, lo que lo hago y todos los celos se alzaron que la hora es la de la noche ya luego hay lasayımas que las patrimas un beso. y las luces de la vida Si se han hecho las zonas en el mundo En un mundo se han hecho las zonas en el mundo Se han hecho las zonas en el mundo y se han hecho las zonas en el mundo Las 6 personas de las zonas en el mundo I sentí que me enseñó una granada de magana. Y me acuerdamos. A la alcance de mi levavitante, me acuerdamos la levita y me acuerdimos a las ventas. Porque me di postaba un robot car, recuerdo una tar��로. Hijo de los esposos de 나 el rodillo, se realiza todo el perro, hay uno de los mombrobitos que tenía que subir. Ruido a mi gimnasio. Más de mi cama. No, no, no. Es un pequeño pequeño pequeño. A mi nada muerto. V voyez un ovano. Pienes un pozo. Sobre un ponte. Un ponte lungas. Para de que lepamos. Cuenta. ¿Dónde a mi ruido? Entonces va a buscar. No. Se ve el muñeca, el muñeca mirada el muñeca, y sale al muñeca y se ve el muñeca. Después de ver el muñeca y el muñeca en el muñeca. Por ejemplo, el muñeca es un muñeca. Entonces, yo le digo, entonces cuando empiezo, se pique acá, es así. Se pique el muñeca en el muñeca. Está es muy bien. Es así, es así. Lo llevo en el muñeca, y se pique acá por aquí. tiene que estar con mucha gente. Tu hijo de siempre y es su ruido. Fuerte aquí. Cuando nace la patrón. Fue el suerte deạnhle. Y con el humor. Me dici. Es pero que tu se es. En ese lugar, le dici. como una experiencia de mi vida antes de ir a visitar a mi casa porque no quiero hablar de mi casa porque no me sentía pero no me sentía y se me sentía y con él me sentía y en la calle y donde está vas a buscar a mi casa un saludo se me sentía y me sentí y la tarde Entonces yo quedo sin una bella. Lo peces y las puente, lo peces y he salido. Y cuando se mueve su esponja, me peces peces. Me puso en el infierno, con el rojo del muero, era un chavo, me puso para así. Me pareció. ¡Me gustó el ruido! Me asci вышí, de muero, me puso, me 200 metros. Me puso cuando estabais, me puso, me puso. No, 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 no. ¡ Decidió! ¿Vamos a ver al complicado del gobierno? ¡Vamos allá! Bueno, con el tiempo que está aquí, de la época. Perdí a la casa del planero. Pero, y los mares de la casa, me va a buscar para ver el conmigo. Por último, me sacamos. Oh, luego me sacamos la casa del planero. Cuando me quedó casada, me quedó en casa, lo fruto del árbol, acudiste, ya no pate la mano para que bueno, me quedó. Lo vi una cosa, el perro se quedó, está enfriando, y la pararon allá abajo a mi cartón. Le dije "...che mi muñeca, es un muñeco". ¿Sabías que mi muñeca? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.